Este miércoles se vota en el Congreso de los Diputados el Real Decreto del Subsidio de Desempleo. Este Real Decreto incluye recortes para las personas mayores de 52 años, recortes en la base de cotización que implica recortes en las futuras pensiones. Para Podemos es importante transmitir al Gobierno y en concreto al Partido Socialista que queremos votar a favor de este Real Decreto, pero eso implica que no lleve recortes. No podemos votar desde Podemos un Real Decreto que implique recortes, en concreto para las personas más precarias, en concreto para las personas más vulnerables y nuestros votos los de Podemos estarán siempre para garantizar el poder adquisitivo de las pensiones y el sistema público de las pensiones. Y en segundo lugar, el miércoles también se vota en el Congreso de los Diputados el Real Decreto del Escudo Social. Consideramos que hay dos problemas sociales que son muy importantes en nuestro país en este momento para las mayorías sociales y para las familias de nuestro país. En primer lugar, obviamente, las subidas abusivas de los precios de los alquileres. Es inasumible los precios de los alquileres en los últimos años. Estamos hablando de una subida de en torno al 70% en los últimos 10 años de los precios de los alquileres. Y esto está haciendo que muchísimas familias, que muchísimas personas no puedan hacer frente a las subidas abusivas de los precios de los alquileres que, insisto, atacan a un derecho fundamental que es el derecho a la vivienda. Y en segundo lugar, también es urgente hacer frente a las subidas abusivas de los precios de los alimentos que están haciendo muy difícil a muchas familias poder alimentarse en condiciones y que tienen como causa fundamental la subida abusiva, injusta, de los márgenes de beneficio por parte de las grandes superficies de los grandes supermercados. Por tanto, creemos que es fundamental que para que Podemos vote a favor de ese Real Decreto se incluyan medidas que son necesarias para hacer frente a las situaciones difíciles de muchísimas familias en nuestro país.